Oh no, it's okay. Va a ser parte del video de YouTube. Ok, ahí está. Vamos a terminar de hablar de proporciones. Ayer estudiamos... ...esta proporción. Déjame borrar la torre. Ahí está. Ayer estudiamos esta proporción. Si una clase... ...tiene 15 niñas y 10 niños. ¿Cuántos niños tiene con 195 niñas? Ok. Entonces... ...es un problema... ...de proporciones. Porque tenemos dos razones ahí. Y... ...entonces, ¿qué es lo primero que necesito que hacer? La razón. ¿Cuál de las dos? La primera 15 niñas con 10 niñas. 15 niñas con 10 niñas. 15 niñas... ...10... ...niños. ...pongo amigos. Y luego... ...listo que sea la razón que sigue. ¿Verdad? La razón que sigue es... ...niños... ...a 195 niñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ir niñas con 10 niñas. Sí. Sí. Y nota que la pregunta nos preguntó cuántos niños tiene con 195 niñas. Eso no importa. La razón fue establecida desde acá. Una clase tiene 15 niñas. Una clase tiene 15 niñas a 10 niños. Entonces, tenemos que mantener... ...las mismas unidades. ...niñas en el numerador y niños en el denominador. ¿Ok? Eso va a ser 195 niñas. Y luego no sé cuántos niños. Aquí. Y les enseñé... ...utilizar... ...en vez de un... ...algo de pregunta. Un variable. Y cuando yo les digo variable... ...esto es en álgebra. Pero lo andamos haciendo ya... ...un poquito. Un variable es una... ...una letra... ...representante a un número que no sabemos. ¿Ok? Un variable es una letra representante... ...puede ser cualquier letra. Yo puedo poner... ...r niños. R niños. El variable más... ...más famoso es... ...la X y la Y. Pero yo puedo usar... ...r niños. Eso no importa. ¿Ok? Pero ayer nos quedamos en una manera... ...corta, fácil de hacer el trabajo. Y eso es lo que quiero enfocarme ahorita. Vamos a seguir los mismos pasos que hicimos ayer... ...pero vamos a hacerlos... ...de manera corta y rápida. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, voy a escribir este problema de nuevo... ...sin las unidades. Yo sé... ...que llevan unidades. Pero no las voy a escribir. Nomás las voy a mantener en mente. ¿Ok? 15 niñas... ...10 niños. 195 niñas. R niños. Nada más avanzando ahí. ¿Ok? Ahí está. Ahí está el primer paso. Escribir las razones. Y si tú quieres empezar con las unidades... ...eso está bien. Y luego transferir... ...a escribir esto. Pero quiero que trabajen... ...basado de esta. De esta que está acá. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es el próximo paso que sigue? Multiplicar los denominadores en cruz. En cruz. Multiplicar los denominadores en cruz. Entonces sería... ...10 por 195... ...y no necesitan que dibujar las flechas... ...pero yo las voy a poner aquí... ...nomás para que las miremos. Y R por 15... ...y entonces... ...el 10 va a ser multiplicado con el 195... ...vas a escribir la respuesta... ...acá. Abajo. ¿Ok? Porque el 10 se multiplica para allá. Por eso la flecha... ...nos indica que el 10 se anda multiplicando... ...para el lado derecho del icos. So, noten que... ...cada vez que haces un PEMDAS... ...pones un icos. ¿Verdad? So, puedes poner... ...icos... ...a esta... ...pero esta vez lo pusimos en medio. So, icos... ...y 10 por 195... ...igual a qué? Y noten que lo ando haciendo... ...ya de un jalón. 10 por 195... ...1950. Ahí está. Ya multipliqué. Señoras de Cecilia. ¿Sí, Marta? Sí. Y entonces ahora voy a multiplicar... ...la R con qué? Con 15. Entonces ya nomás voy a poner 15... ...R. Porque... ...no puedo multiplicar con R... ...porque ni sé... ...ni sé... ...qué es R. No sé qué es R. Es un número que no sé. Entonces... ...les voy a decir algo de variables. Cuando una letra está pegada... ...a un número indica multiplicación. Entonces... ...esta letra... ...estando pegando con el 15... ...está pegada. Indica que los quiero multiplicar... ...pero no puedo. Los quiero multiplicar... ...pero no puedo. ¿Ok? Entonces... ...como no los puedo multiplicar... ...necesito que despegar... ...la R... ...y el 15. ¿Verdad? Necesito que despegar la R y el 15. ¿Y cómo voy a despegar... ...la R y el 15? ¿Qué necesito que hacer? ¿Qué necesito que despegar la R y el 15? Dijo que... ...dijo que... ...dijo que es... ...que si no se puede multiplicar... ...se puede hacer lo contrario... ...que es dividir... ...y quiero explicarles algo. En álgebra... ...en álgebra... ...trabajamos con los dos lados del Icos. No nomás uno. Trabajamos con los dos. Y trabajamos con los dos... ...porque puedes mandar... ...cosas que están en este lado del Icos... ...las puedes mandar al otro lado del Icos. Entonces, acá tengo 15 R en el lado izquierdo del Icos. 1950 en el lado derecho del Icos. Y la manera que lo voy a mandar... ...el 15 al otro lado... ...es lo voy a dividir. 15. Y la cosa de mandar un número al otro lado... ...es que lo que haces en este lado... ...lo tienes que hacer en este lado. Entonces, dividí por 15... ...dividí por 15... ...y ahora tengo que representar la cancelación. ¿Cómo? Pues voy a cancelar el 15. Ahí está. Se cancela en el lado izquierdo. O sea, es como si se manda de este lado a ese. Y entonces... ...ya nomás queda R. Ya nomás queda R. ¿Y cuál es la respuesta? 130. 130. Ahora sí se deben de mirar todos los problemas. Entonces, este es el ejemplo de ayer. Vamos a calar otro. ¿Preguntas sobre ese proceso? No, no es tan difícil, ¿verdad? Ok. 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 prepos irgendjallis. Ok. 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 Gracias. ¿Cuántas manzanas tiene con 30 naranjas? Y la respuesta puede ser obvia, pero yo quiero ver el trabajo hecho de la manera que se los enseñe. Gracias. 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 Vamos a explicar a ver cómo le dicen. Ok. So. Cecilia, ¿qué es lo primero que necesitas hacer? Primero tendría que hacer la razón. ¿Las razones? Ok. ¿Y qué son las razones? 2 y 3. 2 y 3. Ok. Después sería 30. 30. Y podrías escoger algún variable. Ok. ¿Cuál variable? N. ¿Cuál variable? N. Ok. ¿Qué más? Y tendrías que multiplicar. ¿Pero qué te faltó poner el medio? Oh. El icos. El icos. El icos. ¿Verdad? Porque el icos establece que es una proporción. El icos te anda diciendo que las dos fracciones son la misma. No. ¿Qué más? Rocío, ¿qué miras tú aquí? Yo miro que como que miras algo. No sé. Yo pensé que el 30 de las naranjas es abajo y el de las manzanas es la cuestión arriba, el variable. Oh, Cecilia. Caí estás en la primera trampa. Eso es lo que yo miro. La trampa. ¿Qué? Y es exactamente como dice Rocío. Que se mira raro que esto de mi dedo. Ah, sí. La razón fue establecida desde el principio, Cecilia. Y la cita es correcta. Dos manzanas, tres naranjas. Pero luego te basaste la pregunta para establecer el segundo ratio. ¿Cuál? ¿30 es cuál? ¿Manzanas o naranjas? Naranjas. 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 Naranjas están aquí abajo. Ok. Entonces, sí. Exacto. La primera trampa, algunos pueden caer allí dentro. Entonces, en este caso no sería de esta manera. Entonces, ¿cómo lo pudiera escribir? Fuera el variable en el examen arriba. Ok. El variable n, vamos a hacer el de Cecilia. N. ¿Y luego? 30. 30. Ok. Y si les ayuda, y si les ayudo a ustedes, escríbanlo con las unidades al principio. Y, actually, es recomendable que las escribas con las unidades al principio. Entonces, es recomendable que le pongas 2 manzanas, 3 naranjas, equals N manzanas, sobre 30 naranjas. Esto es recomendable. Casi les quiero decir que yo quiero ver eso en su trabajo. Y la razón es simple, porque te ayuda a ver que las unidades deben de ir manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. Ok. María, ¿tú también caítas en la trampa? Sí, maestro, pero yo lo hice cuando hice la operación, le hice nueve. Me equivoqué al principio, pero ahora la cambié. No sé ni cómo lo hice, pero no sé. Esto es lo que debemos de ver al principio. Y ya después de ahí sí, escríbanlo sin las unidades. Ok, Juana. Ahora, ¿qué necesito que hacer con S? Multiplicar. Multiplicar. ¿Multiplicar? ¿Son 2 por N? No, pero en forma de cruz. Ah. No es fracción M, ¿verdad? No. Forma de cruz. Entonces, voy a multiplicar 3 con N y 30 con 2. Ok. Entonces, 3 por N igual a qué? Igual a N. ¿Cómo lo escribiríamos? 3 por N. 3N. 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 Equals. Equals. 2N. 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 Sí. Esta está mal. Porque 3 se multiplica hacia el N. Entonces... Y acuérdense, esto sí es Pemdas. Sí es Pemdas. Sí es Pemdas. Ese lado A la derecha ¿Y ahora qué?